El Gobierno del Estado entregó esta mañana la automatización de la Línea 1 del Tren Ligero. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Fue la mañana de este miércoles 9 de octubre que el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, y el Secretario de Transporte, Diego Monraz, entregaron el sistema que habrá de operar la Línea 1 del Tren Eléctrico, apagando el sistema análogo que operó durante más de 30 años. Este nuevo sistema busca eficientar la operatividad, reducir tiempos de espera, así como los posibles accidentes ocasionados por la mano del hombre. Fueron necesarios 700 millones de inversión para que los más de 130 mil usuarios que a diario utilizan la Línea gozaran de este nuevo sistema que ha digitalizado los más de 16 kilómetros de trayecto, además de la integración con la Línea 2. Es el cierre de esta gran apuesta de modernización que tiene que ver con la señalización ferroviaria de la Línea 1 para aumentar su capacidad de frecuencias entre trenes, su monitoreo y la operación integrada en un nuevo centro de control, donde estamos actualmente, el cual cuenta con visualización y operación del sistema eléctrico de alimentación y rectificación de la Línea 1 y 2 a través de los nuevos sistemas SCADA y CCTV. Lo que estamos entregando el día de hoy, que es una inversión fundamentalmente en tecnología, representa una inversión de 700 millones de pesos, que va a beneficiar a 130 mil usuarios todos los días. Son mejoras muy importantes. Este nuevo sistema es equiparable al de las líneas 3 y 4 y el centro de control se encuentra en la estación Juárez, desde donde operará. Reportó Neguit Delgado.